y yo pues ya que una que pex gamers vamos a echar una partidita de free hire aquí con el crack randonzo y con square y max en el rojo nos vamos a tirar en el verde o en el rojo y quien es el rojo para que no me escuche nadie que se llame directo al río a la perra que es súper lejos y escucha seco bueno en esas casas hay uno en la rojita hay una en la rojita hay una apela y agarra ya había un maje aquí no se queda quieto el cacanela este si agarra un arma ya valimos mirate al perro se subió a un carro ¿quién se subió el carro? el men ese yo voy como se me hizo ahí está ahí está lo noqueé voy 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 no te gastes balas no tengo un arma por eso a la perra no tengo nada ya lo vine ahí viene otro de atrás muchach ahí viene ahí viene por las 60 ya lo vi ya lo viste perfecto lo maté luego es que yo no tengo armas se van a subir conmigo ese maje tampoco tiene usted ve como se sube ahí está espérenme espérenme voy a matar a este subite hombre si no lo van a matar otra vez y nunca vamos a matar juntos subite ah si aquí está su mano subite ahí está espérate lo meca se baja espérate papu lo voy a atropellar estos balazos te dan un chingo pero son bien lentos espérate ahí está ahí está vea aquí está lo estoy haciendo yo como oye como que rata el caca ahí estás lo maté ya lo maté ay que zorra ¿quién es el meco que anda en carro? yo espérate vamos a ir a esta arma está de las concha subanse todos al carro hombre ese edder uy están disparando subite estúpida ¿dónde está el pinche carro? está enfrente tuya pendeja subite subite rápido te van a atropellar ah no ya se fueron para otro lado no me dejas subir esa basura mira tal ahí está ya se subió dejamos al edder ahí o nos vamos a la beti es que yo no tengo ni apura estaca no impito la perra esto suena un chingo por eso le vas a volver vamos a las casas del a otra casa pero te creo que está bajando o no? si no se apura el hija no ahí va a estar ese maje hay un carro igual no ibas a armar toca la compu para que no se quede descansador de pantallas ahí está ya ya la toqué no me escuchas por los abrigos nada por eso les dije que desactivaran esa porquería del micrófono ahí está ya era una milita por dos tengo un arma que dispara bien rápido pero no tengo balas y la que tengo la que si tengo balas dispara como mi trasero y el otro moco donde se quedo? es que esta cosa me esta interrumpiendo hay otras mil quien el dede? ese dede es un vestido bazooka hay estas que arruin hay una mochila que adentro por si la quiero tengo un tiburin esta no esta mejor te dije que apagar eso lo apague cuando me dijiste ahorita hasta ahorita me di cuenta que no tengo ahi esta una escarra y no te oias vos mismo? no, no te escucho será que ese meco nos esta hablando y no lo sabemos no porque yo también tengo los yo también tengo los yo tengo activados los abrigos en el micrófono osea si oigo cuando me hablan pero si no me encuentran un arma me dan porque yo no tengo no tengo un asco te digo donde había un arma ya tengo por el rayo como que no tenias pues caca vámonos donde vamos? ah quedamos lejos de la zona a la perra estamos bien lejos ahí tengo el carro atrás tengo que tengo que meterme un si aguas había carro había carro louitamos y donde louchamos si no quedan mas casas por aqui aquí hay una mp5 ah yo solo escucho mp4 ahhh jajajajajajajaja el lavandolfo es el que esta para pura estaca el empiiano es el que no minueno ah si sos vos pendejos donde estas? a la perra cierto que hay carro pero tampoco te vas a ir al chorizo Ah, se ató un hongo el perro Tiene un casco de plástico Subite Meco Entonces me bajo Bajate y subíte al otro ¿Qué hiciste el otro? Vaya vos, a la vuelta estamos Fíjate Mirate todo necio el canela Subite Diego, yo me subo a este otro Ah, bien se puede entrar A ver, a ver, espérate Meco El Meco no para Vámonos dos, dos hombre Bien, ya me dejó subirme Yo estoy en uno aquí, ya huéjense Vos vas con nosotros Jairo Vivo, vámonos Los tres en carro, todos simples Si yo voy con el otro Meco Si te quedes de subir conmigo El chiste era que vos manejaras Muda Pasa, ahí estás bien Apurense o me con los dos ¿Esa imagen no se apura? ¿Yo? Si, vos Estaba en tu lado ¿Tienes qué? Vos por ahí, no se metan tanto a la zona, hombre Bajate, si esa imagen no se baja Escucho disparos por aquí Voy a ir a ver a quién atropeo Ahí está Los tiré a los dos Oh, me mataron Qué estúpidos ¿A mí? Ah, qué cagada Todo por ir a atropellarlos Los atropellar están tocados Mate a uno, mate a uno Están tocados Vivo, maje Ustedes están en otro lado Yo estoy con el otro Meco Ustedes están bien Entonces voy a... Ahí está Atropellarlos Los Meco Vivo El otro, el otro, maje ¿Dónde está? Ah, bájate y lo matas a ti ¿Qué? 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 Oh, sí ¿Cómo paraste ahí arriba? ¿Qué tal que el otro, que el Diego te mire? Que un maje no me come ¿Y cómo paraste ahí arriba? ¿Ese es el maje o no? Mira dónde está el maje Sí, ya lo vi, pero ustedes me coge Y yo, yo me están viendo ¿Y no te puedes bajar? No Si me bajo, me mato ¿Dónde está el maje? Para curarte Está aquí abajito del coso este ¿Y no te mira? No Ay, me tiré Ay Curate, curate Está en el carro Es encima del carro Ya va, listo Ahí está Veníte, meca Ahí voy, pero estoy preguntando Aquí está, en el carro, hombre El otro, meco, no, este Por eso, mula De eso te estábamos diciendo del otro Ahora ya no Y no lo mata, mira En la cabeza, mix ¿Qué está dando en la cabeza al perro? Es la de abajo Porque yo no vi que le dieras en la cabeza Ahí está, ahí está No tiene balas Es que me mata Ahí está, ahí está ¿Y ese carro que estás en donde hay qué? Es del compi Ah, es del compi Está vivo el compi todavía Todo el desgraciado Los dos necos se desmudieron Salgámonos No, esperemos Porque mi grabación Tiene que ver en qué para esto Yo sentía que duraban más las partidas Pero apenas van Menos de 10 minutos Y ya casi termina Solo 10 quedan vivos No, maca No se apura Mírate el maca, ¿no? ¿En el carro ya no vas a poder? Y el otro bien ya se puede Ah, bien se puede ¿O no? No, igual El otro le pela el churro Si te apuras o no No necesito nada Y 3 están viendo la partida ¿13? Sí ¿Por qué 13? Somos populares ¿Cuántos te aparecen? 13, me parecen 13 miran la partida aquí Y en mi video de YouTube No van a ver ni 5 Ahí está viendo el suelo todo atrás ¿Y ese mula quién está apuntando? Ay, me parece parado Don Marco Don, vos también estás viendo El Square y Mux Sí, mono Tomo un mico Que mamada Cómo me mataron vos Que me quedé atrapado En una pinche parada Estaba bien chilero Como salí volando Vos hiciste magia, ¿va? Son hacks Y me tiró este Me tiró Pero estalló el carro O algo así, ¿no? Sí, estalló De paro Me tiró Al churrito De a huevo Desde ahí arriba Tenías que matar al otro Mula Pues sí, intenté apachar ¿Nadie? Yo Intenté dispararte Pero me caí Te caí Siguen los mismos 10 vivos Para mí Que se tienen que meter En una casa Si no, ahí van a valer Ahí vas a valer El mix Ahí hay otro carro Ahí ven Esa casa de dos niveles Está de huevo Qué buena parqueada Está ahí Ahí explotó mi carro Ah, explotó ¿Cómo sabes cuando explotó? Porque Un lútex A la par Un lútex Los que sabes Si no Con la explosión Fue a parar arriba De un contenedor De agua ¿Cómo se llaman Esas porquerías? Un depósito 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 Y ahora sí Son compis Todos gays Ahora aparecen Trayers Comételo Arrtátelo ya Ah, los van a atropellar Ojalá Ya valieron Así fue horrible ¿No viene esa onda? ¿Ya se fue? No El carro ¿No? ¿Por eso? ¿Ya se fue? La voz que esa zona amarilla Les desvela la posición Ya le desvelan Y que fuera Velollo Le revela eso Aguas, te van a atropellar ¿Dónde está el carro? La derecha Parece que tienes los audífonos Para ver de dónde viene el sonido ¿De otra zona? Pégatele a un carro Digo, a un árbol Ah, ya valiste Uy Uuuuh Todo el mundo se van a quebrar el bloque ¿De dónde chingados me están disparando? ¿De atrás? ¿De atrás? ¿De atrás? ¿De atrás te viene? Ah Y con una escopeta Ni siquiera había nadie atrás mía Y me estaban disparando No, el carro se... El carro se despasionó atrás tía Es que me va a colar esta basura Sálganse que un eco no lo va a salvar Y ya lo mataron Lo meco no, hombre Espérate que se termine la partida Si hay 14 viéndonos, maje Me vale pita Solo que termine mi video A ver en qué para Lo peor es que no le podemos decir algo Ah Su bombazo Ya vale Ya vale Y ahora hay 20 viéndonos Ah, no a ese Yo le dije que rex Pero que si no A mí me están abriendo 13 cuando se mía en el depósito Es el mario no se clora ninguno Despídense del video Se pulga ese perro Ay perro Pues se apagó Y ya no se dice Vale pues Nos miramos en el video de mañana Y ya no